Bueno, vamos a reenviar un pedi y vamos a ir a una canción que forma parte del repertorio que fue el primer disco allá en el 2009, que se llama La Guad y bueno, vamos a hacer un tema que se llama Los Raros Vivir luego volvemos a lo que estáis viendo hasta ahora ¿Qué más me da si el Coco va y me quiere conocer? ¿Qué más me da si tu papá es hombre o es mujer? Mi realidad es una ruleta que nunca está de buena racha Hay veces que me gustaría dejarme ese problema Lo raro es vivir, respiro y sentirse bien Te voy a mentir si digo que haga la piel Lo raro es vivir, dejarme sentirse bien Es mucho mejor tener algo de lo que Arrepentirse Arrepentirse Si creo en Dios que es todo amor, soy malo y pecador Si me has visto y me has visto y me has visto en el corazón Por sermigo y solos Un grupo de solos que solo quieren no estar locos ¿Y cómo nos gustaría dejar ese problema? Lo raro es vivir, lo raro es vivir, respiro y sentirse bien Te voy a mentir si digo que haga la piel Lo raro es vivir, dejarse llevar y traer Es mucho mejor tener algo de lo que Arrepentirse bien, arrepentirse bien Lo raro es vivir, lo raro es vivir Lo raro es vivir, lo sabio sentirse bien Lo raro es vivir, lo sabio sentirse bien Te voy a mentir si digo que haga la piel Lo raro es vivir, lo sabio sentirse bien Te voy a mentir si digo que haga la piel Lo raro es vivir, lo sabio sentirse bien Te voy a mentir si digo que haga la piel Lo raro es vivir, dejarse llevar y traer Es mucho mejor Y te voy a mentir ser bien